Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Liga Municipal Dominicana continúa la entrega de prestaciones laborales a ex colaboradores de la institución en cumplimiento de la ley laboral. La entidad municipalista dijo que entregó 12.561.293,17 para un total de indemnizaciones de 35.126.470 para fines de expedición de cheques tienen un monto de 6.998.148. El secretario general de la Liga Municipal, Víctor de Aza, expresó que trabajan a pasos acelerados para garantizar que en el tiempo más breve posible, los empleados desvinculados reciban sus prestaciones. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.